¿Qué es la línea ética? Ha sido muy discutida desde todo punto de vista, técnico, científico y ético. Hay una especie de línea que éticamente, definida por los propios científicos que trabajan en esto, no se debiera pasar, es la de las células germinales o embriones. Los usos que va a tener la edición genómica tienen una serie de principios éticos, que son los mismos principios éticos que existen desde que se promulgó el código de Nuremberg, el famoso en el año 48. Toda investigación tiene que ser voluntaria, requiere consentimiento libre e informado. Y me adelanto a decir que por eso una de las razones por las cuales hasta ahora y todavía los pronunciamientos de todos los organismos bioéticos han dicho que no se puede experimentar en células germinales y embriones, es porque los embriones no pueden dar su consentimiento. Pero básicamente el consentimiento informado, el hecho de que uno tiene que tener mucho cuidado en equilibrar los posibles beneficios con los posibles daños o perjuicios, no existe ninguna investigación, de hecho no existe ninguna acción sanitaria o médica que esté exenta de riesgos. Cualquier acción médica tiene posibles riesgos. Bueno, eso hay que evaluarlo y sopesarlo con los posibles beneficios. Y esto es quizás un patrón de oro con el cual uno puede evaluar si alguien procedió éticamente o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!